con lo de cívica entonces vamos a copiar el contenido y vamos a desarrollar el aplico en esta clase dígame eso me puede mandar a noveno ay dios mío jóvenes que desorden ok voy ok chicos dígame Andrés y el origami el origami lo vamos a dejar para después ahorita enfoquémonos en la clase ok chicos se quedaron por ahí la mayoría entonces terminen para pasar la siguiente diapositiva vamos los quiero ver a todos trabajando no los quiero estar llamando la atención así que vamos jóvenes yo terminé ok Henry yo también ya todos habíamos terminado esta parte jóvenes todos habíamos terminado esta parte ok ok entonces movamos la otra diapositiva ok que les voy a dar la lista que les voy a dar la lista que les vivenos Gracias. 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 Ya, profe. Ya, profe. Gracias. 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 Vamos chicos, ya cambié diapositiva, vamos, copiando. Gracias. 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 ¿Terminaron de copiar jóvenes? Si. Si. Ok. Como sale? Porque lauras nos llevamos allí solamente. Ok, jóvenes, desarrollen el aplico. Contéstenlo bien y háganlo bien bonito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mariah. Presidente. Kemi. Presidente. María. Ruth. Suani. También se salió Suani. Qué barbaridad, Alex. Presidente. Ángel Ángel Jair Presente Cristian Presente Diego Diego Ok, ¿qué pasó con Diego? No sé Jaime Jaime tampoco está Ok, ¿Henry? Presente Ok, vamos a ver Permítame, Henry Ok, a usted lo había puesto como malo Perdón Ok, Jaime no está en la clase ¿Josué? Presente ¿Leonardo? Presente Ok, chicos Ya casi terminan el aplico, ¿verdad? Ya no terminan Listo Permítanme Ya lo vamos a venir a discutir Como ¿Y qué pasó con Diego? Os Bien Muy Bien Vicente 訶 Gracias. 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 children. Divокойme la tardanza. Pero es que estaba explicando en el otro curso y el otro curso es matemáticas prácticamente. Entonces no los podía dejar como que solos. Bien. A partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos lo que es el comportamiento sexual en la adolescencia. Escriba la importancia de la identidad sexual en los adolescentes. Vamos a ver. Esas lo van a explicar ustedes con sus propias palabras y espero de que así haya sido. Bien, me gustaría, jóvenes, saber el comportamiento que tienen ustedes. Surrayen las palabras que puedan identificar su comportamiento actual. Vamos a ver. Ángel Osorio, ¿cuáles son esas palabras que usted subrayó de acuerdo a su comportamiento actual? Solidario, social, activo y a ese revento. Ok, muy bien. Henry. Este pasivo, activo, rebelde y social. Ok, muy bien. Vamos a ver, Cristian. ¿Cuáles son esas palabras que lo identifican a usted según su comportamiento? Pasivo, activo y rebelde y solidario. Muy bien. Vamos a ver, Leonardo. Yo puse sociable, pasivo, activo y sensible. Muy bien. Vamos a ver, Aletris. Yo puse pasivo, sociable, aislado un poco. A veces indiferente, activo y algunas veces rebelde. Muy bien. Al Astris. Solidario, sociable, activo y sensible. Muy bien. ¿Keyby? Sociable, solidaria, diferente, activa. Ok, muy bien. Nos falta Josué, después Jair y por último Alejandra. Vamos. Yo puse solidario, social, activo, sensible y rebelde. Muy bien. ¿Jair? Positivo, solidario, activo, aislado y rebelde. Ok, muy bien. Vamos a ver, Alejandra. Pasivo, aislado y sensible. Muy bien, excelente. Y me falta Leonardo. Se me quería esconder a Leonardo. Vamos, Leonardo. No, a mí ya me había dicho. ¿A quién no lo llamé? A todos, ¿verdad? Ok, chicos. Entonces, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Cuídense y si Dios nos permite, nos vemos el día jueves en clases. ¿Bien? Adiós, profe. Bye, chicos. Nos vemos. Cuídense. Adiós, profe.